¿Mi gato está enojado conmigo? Si tu gato se comporta de una manera extraña y sospechas que tiene algún resentimiento en contra tuya, no te asustes. Probablemente se trata sólo de un malentendido. Hoy destaparemos esos mitos en la gatería. Los gatos son criaturas extrañas y misteriosas, y no rinden cuentas a nadie. Debido a eso, algunas veces tu gato puede parecer distante, frío, incluso hostil contigo. Y lo peor de todo es que estos comportamientos parecen surgir de la nada. Cuando un gato pierde la paz por alguna razón, evitará el contacto con los demás. Si tu gato deja de ser cariñoso y comienza a esconderse más tiempo del normal, puede ser un signo de que está irritado, asustado o ansioso. Los gatos son muy sensibles a los cambios en su entorno. Y un olor, un sonido o una persona desconocida puede alterarlo muchísimo y hasta ponerle los pelos de punta. A continuación te diremos algunos comportamientos que pueden hacerte sospechar que tu gato está molesto contigo. Primero, recuerda lo más importante. Cualquier cambio de comportamiento de tu gato puede ser una señal de enfermedad. Así que tu primera acción deberá ser siempre llevarlo al veterinario. ¿Tu gato te gruñe? Cuando un gato está enojado, gruñe y bufa para expresar. Esta es una manera de decir que no se encuentra de humor para la compañía de nadie. Después trata de ganar su afecto de nuevo a través de experiencias positivas, como darle de su alimento favorito, ofrecerle premios, juguetes, acariciarlo, hablarle bonito, llevarlo al cine. No sé, tal vez una vacación en Acapulco. En otras ocasiones, tu gato no te gruñe, pero te arroja miradas terribles. Ya sabes de qué miradas hablamos. Esas que se clavan como cuchillos. Esta expresión de aparente enojo puede deberse a que la preciosa rutina de tu gato se ha visto perturbada recientemente. ¿Le diste de comer a destiempos? ¿Cambiaste de trabajo y tus horarios se modificaron? ¿O tal vez tuviste una fiesta en casa y tu gato tuvo que aguantar el escándalo hasta la madrugada? Todo esto puede causar que tu gato te mire como si te odiara. Para evitarlo, trata de mantener horarios fijos en tu hogar. Verás como tu gato estará más tranquilo y tú también tendrás una vida más productiva. Otra razón por la que tu gato puede estar molesto contigo es porque sabe que estás a punto de dejarlo. Tu gato sabe perfectamente cuando te estás preparando para salir de casa. Conoce muy bien tu rutina diaria y sabe cuándo es tu hora de salir a la escuela o al trabajo. Y también nota todas esas pequeñas cosas que haces antes de salir a la calle, como ponerte los zapatos o tomar tus llaves. Incluso cuando vas de viaje, aquí en casa nos pasa que sacas las maletas y automáticamente todos... La vez pasada nos tuvimos que llevar una pipí de Manolo en la maleta. Cuando esto sucede, la preocupación que le produce a tu gato al quedarse solo puede volverlo uraño. Fíjate bien la próxima vez que estés a punto de salir de casa y mira si su comportamiento se modifica. Si es así, puedes aliviar un poco su ansiedad dejando una camisa o alguna otra prenda en su camita. Ya que sentir tu olor aliviará temporalmente su soledad. Y cuando regreses, dedica tiempo de calidad con él para que sepa que tú también lo extrañaste. Si tu gato se esconde, puede ser una señal de que se encuentra molesto contigo o con algo que esté ocurriendo en casa. Por ejemplo, Tristán, en cuanto llega un desconocido a casa, se esconde y nadie puede encontrarlo. Evita la tentación de buscar a tu gato y sacarlo de su escondite. Si lo obligas a salir antes de que se encuentre listo para hacerlo por su propia cuenta, solo conseguirás enojarlo más. Solo déjalo en paz y solito se le bajará el mal humor. Otra señal de que tu gato se encuentra enojado es la posición de sus orejas y su cola. Si tiene las orejas echadas hacia atrás o si su cola está tensa y apuntando hacia abajo y solo la punta se mueve de un lado a otro, es un hecho que algo le molesta. No intentes acercarte a él cuando lo veas así, porque puede atacarte aunque no seas tú la causa de su enojo. Pero espera, hay otra cosa muy asquerosa que tu gato puede hacer, que parece indicar que está muy, pero muy molesto contigo. ¿Sabes cuál? Puede suceder que tu gato deje algunos regalitos afuera de su arenero, como en la alfombra, en los sillones y hasta en tu cama. Esto no quiere decir que esté enojado contigo, no, nada. Pero sí es un indicador de un problema que puede ser físico o mental. Tu gato puede estar sufriendo de ansiedad o alguna enfermedad. Si el veterinario no encuentra un problema de salud, entonces algo en casa está estresando a tu gato al grado de que literalmente se hace del baño encima. Y si tu gato no está esterilizado, ten por seguro que todos esos regalitos se deben a eso. El marcaje es el problema de conducta número uno en muchos gatos sin esterilizar. Otra forma muy destructiva que tienen los gatos de marcar su territorio, y que puede ser confundido con un enojo o un berrinche, es arañar los muebles y las cortinas. Pero no se trata de actos vandálicos sin razón. Es solo parte de su naturaleza felina y también tiene solución. Por otro lado, hay ocasiones en las que estás acariciando a tu gato, todo parece marchar de maravilla, y de la nada te arroja una mordida o un buen arañazo. ¿Acaso tu gato está enojado contigo? Para nada. Este tipo de agresión que ocurre cuando acaricias a tu gato, se debe a la sobreestimulación. Esto quiere decir que la sensación de ser acariciado lo emociona tanto que pierde el control y ataca. Esto es similar a la manera en la que tú instintivamente empujas a alguien que te está haciendo demasiadas cosquillas. Ahora que ya sabes que realmente tu gato no está enojado contigo, sino solo está asustado o ansioso, puedes tomar las medidas necesarias para devolverle la tranquilidad y el buen humor. La principal solución es simplemente darle espacio, dejar que encuentre la calma por su propia cuenta y esperar a que regrese a la normalidad cuando esté más tranquilo. Después, recuerda proveerle de un entorno lleno de distracciones, juegos y comida deliciosa. Y finalmente, lo más importante, no olvides dedicarle tiempo y permitirle disfrutar de tu compañía. No olvides suscribirte, tocar esa campanita para seguir todos nuestros consejos felinos. Si es tu primera vez en este canal, tenemos más de 100 videos publicados que puedes consultar para aprender a tener un gatito feliz y saludable. Mira todo lo que puedes aprender en esta lista de reproducción de aquí. ¡Te vemos allá! ¡Suscríbete!